El presidente Biden exige que la gran mayoría de los trabajadores y contratistas del gobierno se vacunen contra el coronavirus. El mandato se aplicará a cuatro millones de empleados del Poder Ejecutivo, incluida la Casa Blanca, las agencias federales y miembros de las Fuerzas Armadas. No incluye a quienes trabajan para el Congreso o el Sistema Judicial Federal. Mi mensaje para las personas no vacunadas es, ¿qué más hay que esperar? ¿Qué más necesita ver? Hicimos que la vacuna sea gratuita, segura y conveniente. La vacuna tiene la aprobación de la FDA. Eso es parte de un nuevo plan agresivo de la Casa Blanca que también presionará a las empresas privadas, los estados y las escuelas para que promuelguen políticas de vacunación y pruebas más estrictas a medida que la variante Delta continúa su propagación en Estados Unidos. Mi trabajo como presidente es proteger a todos los estadounidenses, así que esta noche estoy anunciando que el Departamento de Trabajo está desarrollando una regla de emergencia para exigir a todos los empleadores con 100 o más empleados, que juntos emplean a 80 millones de trabajadores, que se aseguren de que su fuerza laboral esté completamente vacunada o muestre una prueba negativa al menos una vez a la semana. La propagación de la variante altamente infecciosa ha aumentado el promedio diario de casos en el país a más de 150 mil por primera vez desde fines de enero, abrumando los hospitales en las zonas más afectadas y causando 1,500 muertes al día. En particular preocupa el número sin precedentes de niños hospitalizados con COVID-19. Casi 30 mil ingresaron a hospitales en agosto. Cuando mueren es difícil, todo esto es difícil. Incluso los que están bien es difícil porque nos están hablando de su familia y podemos irnos, pero ellos no pueden irse. Es difícil. El aumento alarmado a Biden y a sus principales asesores de salud, quienes ven la vacunación masiva como la única forma de controlar la pandemia y volver a cierta normalidad. El presidente Biden utilizará toda la fuerza de su presidencia en un esfuerzo para exigir que decenas de millones de trabajadores estadounidenses más se vacunen contra el coronavirus. Los federales, por ejemplo, podrían enfrentar medidas disciplinarias si se niegan. Con estos decretos y reglas federales, Biden requerirá o estimulará dos tercios de la fuerza laboral estadounidense a vacunarse. Desde la Casa Blanca, Jaco Poluzzi, Voz de América.